¡Aleluya! La tierra se estremece Los muros caerán Cuando me adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sobrar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de púbilo Caerán Cuando yo danzo Aumenta Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo grito Cuando yo grito Y si enemigos huyen Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de púbilo Caerán 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 Los muros caerán Caerán Los muros caerán Gritando 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 Los muros caerán Saltando 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 Los muros caerán Gritando 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 Los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sol a mi castigo caerán Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sol a mi castigo caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sol a mi castigo caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sol a mi castigo caerán Los monos caerán, los monos caerán El perseguido caerán